¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J! Seguimos con las religiones y hoy hablaremos sobre el Sijismo, la novena religión más seguida del mundo, por aproximadamente 30 millones de personas. Bien, el Sijismo es una religión que nace entre el siglo XVI y XVII precisamente como respuesta a las diferencias doctrinales entre el hinduismo y el islam en la época del imperio mongol y es una religión que adopta muchas cosas de ambas, con lo cual lo convierte en una religión que es bastante bonita. Ahora, vamos a empezar por lo básico. El Sijismo nace en la región del Punjab de la India, ¿de acuerdo? Y luego, cuando se separó la India de Pakistán a mediados del siglo XX, la mayoría de Sij que vivían en la región del Pakistán emigraron a la región India. Bien, vamos a hablar de las principales creencias de los Sij. Los Sij creen en un solo dios, en un dios panteísta, ¿de acuerdo? Es un dios con un poder trascendental que, como ven, es similar tanto en el hinduismo como en el islam. Para ellos se ha demostrado que Dios es uno. Por lo tanto, deja de lado la Santísima Trinidad Cristiana o el Trimurti hindú, que son los tres dioses principales del hinduismo. Luego, le dan mucha importancia a las enseñanzas de los diez Kurús Sijes. Y entre ellas encontramos las siguientes. Ver a Dios en cada uno. Entender y practicar la igualdad entre todas las razas, independientemente de la casta, la religión, el color de piel, el estatus, la edad, el género, etc. Segunda, recordar a Dios todo el tiempo. Siempre practicar el Simran, que es la remembranza de Dios. También puede ser un rezo. Valorar y respetar los ideales positivos, como la verdad, la compasión, la alegría, la humildad, el amor, etc. Puesto que son características del Dios. La supresión de los malos internos, como la lujuria, la ira, la codicia, el apego material, el egoísmo. Que vendría a ser una antítesis de lo que son las características buenas de Dios. El hombre debe llevar una vida productiva, honesta y pacífica como cabeza de familia. Trabajar diligentemente mientras mantiene la imagen de Dios dentro de sí. Debe estar preparado para proteger y representar los derechos de los débiles para luchar por la justicia y la equidad para todos. Y se debe aceptar siempre la voluntad de Dios y centrarse y mantener un espíritu positivo y optimista. Como ven, la doctrina en sí es bastante sencilla, puesto que el sigismo es una religión de práctica, pero de práctica constante en la vida. Ya no es entrar solo en que la religión marque como uno tiene que vivir, sino en conseguir que la forma de vida en sí sea un reflejo de esa creencia. Lo que convierte al sigismo en una de las religiones más bonitas que hay. Y si ustedes conocen algún sig, me entenderán perfectamente. Puesto que de por sí son personas encantadoras. Y bueno, si ustedes tuvieran que buscar más información del asunto, solo les puedo recomendar las escrituras sagradas incluidas dentro del Gurugrán Zahib, que es como el libro santo. Para los sigs no es un solo libro, sino es como las enseñanzas de un gurú que los guía a través de la vida. Obviamente entenderán que hay muchas similitudes con otras cosas. Tiene aproximadamente unas 1430 páginas y en ellas pueden encontrar las enseñanzas de 6 de los 10 gurús en los que se basa la doctrina del sigismo. Y luego incluso pueden encontrar hasta otros santos de otras religiones, no solo del hinduismo y del islam, sino de otras minoritarias, por decirlo así. Y a partir de ahí podrán hacerse una idea de cómo funciona un sig. Y en fin, tal como les digo, del sigismo poco más puedo añadir, pero tiene una serie de características bastante comunes con el resto de religiones, pero creo que es importante que las conozcan. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.